Se está empezando a ver inquilinos que no pueden afrontar el gasto del pago del alquiler porque le está llevando casi el 50% de sus ingresos, lo cual eso sumado a los aumentos de las tarifas, de los servicios, de los impuestos y del gasto diario cotidiano, digamos, de la comida, que es lo indispensable para una familia. Obviamente hay inquilinos que eligen por rescindir el contrato anticipadamente, lo cual representa también un costo extra a lo que ya venía pagando para, nada, mudarse, volver con los padres o volver con algún familiar o buscar algún alquiler mucho más barato en condiciones más precarias. Están tomando deuda para pagar el alquiler, pero lo más preocupante es que también lo están tomando para pagar alimento, o sea, con tarjeta de crédito y demás. Y bueno, y así van sacando de un lado para poder pagar el alquiler, lo cual, bueno, eso tiene una mecha corta, ¿no? Porque hoy se saca un préstamo, se saca un crédito para pagar al alquiler, pero ¿cómo hace el inquilino para afrontar ese gasto el mes que viene y el subsiguiente? Recién comentabas que la mayoría de las actualizaciones son trimestrales en los nuevos contratos. ¿En base a qué índice se suelen hacer? Bueno, en esto de la desregulación del mercado inmobiliario, el índice lo pacta generalmente la inmobiliaria o el propietario y muchas veces se ajusta a inflación y otras veces se ajusta al dólar blue, por ejemplo, y bueno, digamos, al índice que le parezca más conveniente al propietario o la inmobiliaria en ese momento. O sea, eso es lo que viene a marcar la gran diferencia y el ajuste cada tres meses, como bien decías vos, es lo que está preocupando porque los salarios no están aumentando, digamos, al ritmo de lo que aumenta la inflación.